Ahora si rompo esto, no me quedo sin material Chicos, si no me fío un pelo de vosotros Junta la lava ¿Cómo que junte la lava? No, no está perfecto, se sigue yendo para atrás Se sigue yendo para atrás Me puedo quedarse la lava otra vez, eh Tiene que quedarse en el centro Es que se supone que siempre tiene que... Yo tengo que picar No se ve la lava, sí, está bien Vale, entonces yo pico tranquilo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Pico aquí tranquilamente Amigo Pero a ver, me quiere dar el material Desgraciado Pero que no me da el material Que me mato Rompe la tierra de atrás Ay, por favor, qué bonito Ay, que me ha llorado y todo Eh, eh, no te quemes Vale, me ha molado, me ha molado, me ha molado Bien, seguimos Ay, madre mía Madre mía de mi vida, por favor Hemos conseguido hacer algo Que no sea romper los bloques Y perder la lava Vale, vamos a plantar arbolitos Para que me siga andando madera No sé muy bien Como a qué distancia Tiene que estar Eh, todo esto ¿Vale? Para poder Que nazcan los árboles La verdad Pero bueno, vamos a poner tres Y ya está A dos bloques A dos bloques sería Uno Si pongo ahí Uno Dos Uno Dos Vale Entonces vuelvo a repetir Si pongo aquí uno Uno, dos Aquí lo planto Uno, dos Aquí lo plantaría Pero es que esto está Al borde de la locura ¿Sabes? Pero lo podría plantar aquí Uno Dos Y lo planto aquí Y yo que sé Lo planto aquí Entre árbol y árbol Deja uno Ahora deja uno Dice Ha dicho los bloques Uno 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 Y uno Vale Así Ese no me ha gustado Ahí Vale Eh Dos bloques Separados Del cofre De Vale Sí, así, así Así está bien Así está bien Vale Y el pico Hostia Me he cagado Y el pico Digo Y el pico Vale En verdad podemos ya usar El pico De piedra Pero vamos a seguir con esta Hasta que se rompa Vale Qué bonito Y hay alguna Hay alguna posibilidad De que se convierta En obsidiana No, verdad Sabemos Mira el discord Te mandé foto Ahora mismo no puedo Chicos Ahora mismo no puedo Meterme en discord Vale Vale Vamos a coger Unas 30 Joder Pero no te quemas Tío Vale Vale Otro más Vale Eh Lo siguiente Sería Cambiar todo este Generador Vale Y Ay, ay Que me caigo por el agujero Mira el 31 Cambiar todo el generador Y hacerlo de piedra Para ahorrarnos La La madera y la tierra Y poder ampliarlo Más todavía Vale Pero bueno Por lo menos También tenemos Una mini linterna Eh Estamos bien Estamos protegidos Estamos a salvo Y por lo menos Hemos conseguido Después de los dos primeros Fail Llegar hasta aquí Que ya es un todo Un logro Pon el agua Un bloque Adelante Ahí Por ejemplo Ok Vale Vale Pues ya podemos quitar esto También Vale Eh Lo dicho Hay que coger el generador Ponerlo de piedra Vale Y ya dejarlo Dejarlo así De todas formas Mi objetivo es también Cambiar el suelo Y poner el suelo De piedra Ya que tenemos un generador De piedra infinita Vale Eh Usar la piedra Para dejarlo todo liso Vale Que sea piedra Y encima La tierra Que queramos usar Vale Pero por lo menos Tener todo Una base de piedra Eh Vamos a coger Eh El agua Vamos a coger el agua Primero Vamos a quitarla Vale Por ejemplo Yo puedo hacer así El objetivo sería Eh Coger el trozo Vale Buena Vamos a coger esto Rómpelo y ponlo rápido No, no pasa nada No, no pasa nada Eso es lo que estoy haciendo Ah, vale Para que suba para arriba Te refieres Ok Para que suba para arriba Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que ese suba para abajo Vale Eh Esto es en verdad También Ah Mamona No, tío No No Ya he perdido dos Con la mierda Joder Joder Tío Vale Eh Tenía que hacer Eh Creo que el agua Lo ponía ahí ya Aquí directamente Así que era Uno Pum 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 Vale Y el agua Lo ponía aquí Vale Eh Lo siguiente sería Coger la lava Vale Y cambiar todo eso Me voy a cagar en la tierra Me voy a cagar en la tierra De las narices Tío Qué rabia me he dado Tío Qué rabia me he dado Joder Pero por qué botan así Que son pelotas de ping pong Colega Que es un trozo de tierra Coño Con el bote más raro Que me pega Colega No Que si junto Dos gravas Más dos De tierra Te da cuatro de tierra En serio En serio Mira tierra Chetaísimo está el juego Chetaísimo está el juego Vale Eh Ya estaría el generador Listo Vale Creo que era aquí Vale Este Hemos dicho Mejor romperlo Vale Y ya está Ya estaría todo lo de abajo También Convertido Por lo menos En lo que Lo que hay aquí Vale Y nada Vamos a A ver si sigue funcionando Por favor Alguien me puede decir Cómo hago Para que no se queme Es que botan Botan como si fuesen Pelotas de ping pong Tío Míralo Pon un bloque Arriba De la lava No te leo más No te leo más No No te leo más No te leo más No te leo más O sea No te leo más O sea Ha sido culpa tuya Déjalo así Coño Déjalo así Que estaba muy bien Que estaba muy bien Si estaba todo muy bien Déjalo arriba Pues claro Pues claro Ya sé que arriba Pero se supone Que si le doy a shift Se supone que encima De la cosa Se pueden poner Me cago en tome Que hago Ahora Culpa tuya Ya no te doy la master ball Que sepa Bueno chicos Pues nada Yo creo que hasta aquí Aunque voy a seguir Yo creo que no sé si seguir Tío Esta era la buena Tío Esta era la buena Esta era la buena Cago en tome Cago Bueno ya por lo menos Sé como se hace el generador Pero es que la lava No es un bloque Por eso nos sirve el shift Ya 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 Hombre ya me he dado cuenta Me he dado cuenta Tarde Pero me he dado cuenta Nada venga Vamos a ducharnos Venga Vamos a ducharnos Anda escuches Pero si tengo un ascensor Y no me había enterado yo Jibet Jibetelo No 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 Aquí no se puede jibatear nada Adiós Mundo cruel Vale Eh La nuevo principal Pues nada chicos Que no hay manera De conseguir Que Choppy Todo es culpa tuya Tío Es culpa tuya Y lo sabes Y lo sabes Que es culpa tuya Eh Vale Sabes Borrar Skyblood 3.7 Vamos a poner ya Vamos a poner Voy a ponerlo hasta nombre Tío Esta ya es La definitiva Chicos Había dicho que antes La otra era la última Si aquí Me vuelvo a quedar Sin lava O cualquier Co... Me retiro Me estás diciendo Que solamente me ha dado Una puta semilla No será verdad Sabemos cuando termines Puedes subir el mapa A mi eternos Si quieres Pero vamos Que esto es descargado De internet Vale Vamos a ver Si esta vez Lo podemos hacer bien Vale Vale Ahora hacemos así Cogemos todo lo que hay aquí Vale Ya lo podemos poner en el cofre Otra vez todo Vale Y seguimos destruyendo Toda la tierra Ya se nos ha quedado El primer bloque No tío No Vamos hombre Los altarines de mierda Que rabia tío Que puta rabia Vale Vale Venga Antes En la anterior Había conseguido 51 Aquí 48 Pero bueno Vale 48 49 50 Vale Antes sabéis Que se me habían callado Algunos Vamos a poner Otra vez Esto así Vale Para que no caiga No se pierda nada Vale 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 con eso yo en bizcocho Yo creo que A lo mejor pongo aquí Eso sí Y ya está Y aquí me pongo ya Repelar todo Para que caiga todo Este juego ¿Estás jugando online? No Estoy jugando Al skyblock A ver si puedo Dejar de cagarla A ver si podemos Hacer alguna Alguna bien Por lo menos Porque las anteriores Han sido Un poco Cacurrias Una ha sido culpa de choppy Totalmente Vale Me ha mentido Me ha estafado No en verdad Ha sido culpa mía Vale Pero Pero me gusta Echarle la culpa A choppy Es más llevadero Ah En este también Me ha dado manzana En este también Me ha dado manzana Ya soy feliz Vale Ok No me está dando Tantos árboles Como antes Pero bueno Tampoco hace falta Tantos árboles Vale Vamos a hacer así Yo lo dije bien No Si 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 Tienes razón Tienes razón Si Me he equivocado Me he equivocado Hay que reconocer Mi culpa Choppy me ha dicho Pon un bloque Encima de la De la lava Y yo he puesto Un bloque Encima de la lava Juzgado ustedes Vale Árbol Fuera Y Una vez más Vamos A hacer Eh Lo que hay que hacer Venga Hacemos el bloque Hacemos el bloque De la mesa De crafteo Hacemos Cuatro bloques Ponemos la mesa De crafteo Vale Hacemos así La lava Eh Si antes era Si es igual La lava Solamente era uno Vale Aquí Sería zona Donde yo Voy a estar Así que Ahora mismo Lo estoy haciendo Al revés Vale Aquí Supuestamente Tiene que estar Hueco No Espérate 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 Si tiene que estar Hueco Lo he conseguido Lo he conseguido De un puro milagro Vale Cojo la madera Y los palos Vale Me hago el pico Vamos a poner los árboles Por ahí Vale Ahora necesito madera Y Por ejemplo Me faltaría uno No Está mal esto Mira Da igual Lo voy a probar así Tío Lo voy a probar así 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 Me estoy paranoiando Vale Necesito uno de más De madera Así que Lo hacemos así Y ya está Vale A ver En teoría La lava iría aquí Vale A ver Primero Vamos a poner un bloque Aquí se supone Que iría el agua Y aquí Iría la lava Pero literalmente La puso encima Vale Tú me habías dicho Que hiciese Así Vale Si yo te entiendo Yo te entiendo Si vuelvo a repetir Que ha sido fallo mío Me pensaba Que al darle Al shift Me iba a dejar Ponerlo Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a conseguirlo Rápido Si no se queman Yo creo que se siguen Quemando Se siguen quemando Vale Esa madera Se quedaba con la lava Que va No la está tocando La madera No está tocando La Es lo bueno En verdad Que Ese trozo de madera No está tocando lava Y lo demás Se estierra Entonces No se va a quemar nada A ver Se quema Pero si Le toca No lo está tocando Yo no veo que se queme la madera Madre mía ¿Me cago? ¿Me cago? ¿Me cago? Te odio Chapi Me ha echado la negra Vale Ya tenemos 30 bloques Faltaría Volver a cambiar Todo el suelo ¿Vale? Así que No cuenta Como medio bloque En ese server Vale Pues lo dicho Faltaría Chicos Volver a poner Todo De piedra ¿Vale? E intentar Recuperar Toda la Toda la tierra Posible Voy a poner También Los árboles A plantarse Ya Vale Lo más seguro Que vayas a ponerlo Hostia Mira Ya hay un bloque Vale Me ha dicho dos Así que uno Uno Y uno ¿Vale? Así que bueno Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí ¿Vale? Si queréis uniros a Pixelmon Chicos Solamente tenéis que poner en el chat Pixelmon ¿Vale? Es simple y fácil ¿Vale? Y Discord ¿Vale? Para leeros las normas Y todo lo importante Para estar atentos ¿Vale? Yeah